Eso es vida y no pedazos. Vean. Feliz. Feliz el angelito. Feliz la chulada. Qué coronavirus, qué coronavirus. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace mi pequeño retoño? Ay, papacito, ¿quién es mi amor? Buenos días. Buenos días, amigos. Ay, qué ricos besos. Buenos días. Ay, mi vida. Ay, qué ricos besos. Buenos días. A ver, es decir, ¿cómo me ves si está volteando? Ay, papacito lindo. Adiós.